Hola, buenas a todos. Bienvenidos a mi primer vídeo en este canal sobre Eurotrack. He subido el Audi RS S3 para probarlo. Es un coche con un motor hasta 850 caballos. Abajo dejaré el link de la descripción, en la descripción del vídeo para que al que le guste o el quiera probarlo lo descargue. Vamos a hacer un trayecto que va de Maddeburg hasta Dortmund en Alemania. Yo he cogido el motor con 405 caballos creo. El coche se puede comprar en cualquier concesionario de Renault. No sustituye a ningún camión. Por fuera es bastante personalizable. Tiene varias pinturas. Las llantas también se pueden cambiar. Esta pintura se puede variar. Se puede aquí en el maletero que difiere un poco. Creo que también se puede cambiar. Vamos a ponernos ya entonces en ruta para que no se alargue demasiado el vídeo. No viene nadie así que vamos a ir saliendo. El coche por ejemplo en segunda o en tercera sale perfectamente. Si no queréis reducir a primera yo lo dejo en segunda y sale como un auténtico tiro. Es un coche que en lo poco que lo he probado tiende a subirar mucho. Se va mucho de morro. Cuesta un poquito frenarlo porque coge la velocidad muy rápido. Entonces hasta que frena suele alargarse bastante. Hay que andar con un poco de cuidado de ser previsor a la hora de usar el freno porque si apuráis mucho es probable que no frene lo suficiente y al que tengáis delante le peguéis un viaje. Ahí estamos saliendo en tercera. Como veis sale perfectamente y no hay ningún problema. Lo que sí, si no revolucionáis mucho de la marcha en la que estéis pues normalmente a la siguiente marcha suele bajar mucho. Suele bajarse por debajo de las 2.000. Entonces le podéis notar al principio un poquito falto de potencia. Veis como lo que os digo que tiene tendencia a subir a subir a mucho. Se va mucho de morro. Si no apuraréis demasiado las marchas el motor prácticamente se mueve. Hay que subirlo mucho y ya luego cambiar. Pero lo que os digo, si vais muy deprisa el morro va a tender todo el rato a irse derecho hacia hacia donde torzáis. Y a la hora de frenar, si pegáis un pisotón un poco brusco, lo mismo. Normalmente se va de morro. Aquí, ¿veis? Como tengo que pegar el pisotón, se va totalmente hacia el lado donde doblees. Por lo que hay que pisar el freno con bastante tiempo. Lo que pasa es que si está la carretera bastante concluida, como parece que está ahora, pues es bastante fácil que tengáis que pisar el freno muy de golpe y en el momento que lo piséis a fondo, el coche se vaya totalmente de morro. Hay que pisar bastante suave y contravolantear bastante en algunos momentos porque es lo que os digo, normalmente una vez que apuntas con el morro para doblar la curva, la curva a la derecha o a la izquierda según venga tiende a deslizar y subir a bastante por lo que suele perder la tracción y se suele bloquear de frenos y hace bastante complicado el manejarlo. También he notado, en concreto ha sido con este coche, con lo que es el mod que en algún momento podéis tener una bajada bastante acusada de frames. Se ralentiza mucho la pantalla, empieza a dar golpes y eso hace que el coche prácticamente sea inconducible. A mí me ha pasado un par de veces y de hecho me ha acabado chocando porque tuerces el volante pero como se ralentiza mucho la imagen ya llega con mucho retraso y el coche pues no hace ya lo que tú quieres. es lo que digo cuando vais un poco deprisa hay que tocar un poquito el freno normalmente antes de entrar en las curvas pero muy suave si pisáis, si lo pisáis muy de golpe lo lógico es que el coche se os vaya. Ahora nos está lloviendo así que todavía será más complicado conducirlo. hay que tener cuidado con los cambios estos de rassander porque el coche lleva una suspensión muy dura, va muy bajado y puede salir disparado como vayáis muy deprisa pega el bote y sale disparado hacia arriba vamos a ir tocando un poco el freno porque viene una curva la verdad es que los coches de la IA van bastante deprisa no van nada lento desde luego no sé si es en concreto porque estamos en Alemania pero hay coches que van perfectamente a 150, 160 incluso más cuesta adelantarlos no estoy yendo muy rápido más que nada porque no quiero no quiero pegarme la castaña porque en cuanto en cuanto te despistes un poco o vayas en una curva más deprisa de lo normal te vas a ir derecho o contra lo primero que pilles según tú estás a derecha o a izquierda te vas a tragar lo que hagas antes tenía otra ruta en concreto era para ir de Berlín a otra ciudad alemana pero al final he decidido cartelarla porque no había forma de que el GPS me la marcase bien siempre me marcaba por donde no era así que al final he tenido que arrancar desde esta otra ciudad y y cambiar el rumbo y y coger esta nueva ruta para ir a dormir venga hombre macho si hemos salido contigo durmiendo ya acababas de dormir no es un trayecto tan largo te vas a joder y no vas a dormir así de claro hasta que no lleguemos ya puedes voltezar todo lo que quieras vamos a llevarlo un poco más revolucionado porque como sale en cualquier marcha te despistas muchas veces no sabes ni ni que marcha has metido yo recomiendo usarlo con el cambio secuencial porque con el cambio automático el de la el que viene predeterminado hay uno que es real y el otro que es simple me parece que se llama pues con el simple activa la B4 que es de camión porque vienen como configuradas para camión y entonces para que el coche salga le cuesta mucho yo he preferido poner el cambio secuencial y así va mucho mejor porque creo que no hay semáforo vamos a irnos metiendo y a este lo hago frenar y ya me meto curva cerradita así que aquí hay que andar con respecto encima tenemos el pavimento mojado fijaros ahí un poquito que he pisado el freno y aquí es lo que os digo que pasa en algunas veces puede ser cosa no es de la ciudad es del mod pensaba yo que a lo mejor podía ser de la ciudad aunque no me suele no me suele laguear normalmente en las ciudades es bastante raro pero como habéis visto ha sido un pequeño tramo que se ha empezado a reidentizar pero hostia si estaba pasando yo macho ya que hace lo que le sale de los huevos era un cambio en verrenol que guapillo bueno esto ya se está empezando aquí a sobar pero vamos nos quedan 20 kilómetros así que nada ya se siente si tiene sueño que se tome un café o un Red Bull para no dormir vamos a ir un poquito rápido para llegar ya en cuanto antes es que ya estamos ya estamos prácticamente le he tenido que jugar ahí pero a base de 10 para no pegarme la no había visto el semáforo y como voy lanzado para terminar ya y bueno pues hemos llegado vamos a buscar algún sitio aquí para estacionar aquí mismo a la derecha que se supone que hay un taller un poquito más para adelante nos da paso y aquí tenemos justo el taller así que aquí lo voy a aparcar aquí ya podemos dormir apagamos los limpia para brisas ponemos el freno de mano apagamos el motor y le damos al enter y ya que ya que muerba bueno pues esto ha sido todo esto ha sido la primera experiencia parece que este segundo trayecto no ha sido tan problemático con el GPS se ha dado bien la cosa ha ido bastante bien aquí tenéis otra vista del coche ya lo he enseñado al principio pero bueno ahí mira se han entendido las farolas así que así lo podemos ver mejor y ya os digo Audi RS-S3 RS-3 que creo que digo la S dos veces motor de 405 caballos creo que es el que tengo y podéis coger hasta el 830-850 me parece que es a mí ya me parece una barbaridad porque este es complicado de manejar y corre como un demonio el otro yo lo sé pero tiene que ser un cohete como he dicho antes en la descripción del vídeo añadiré el link de donde yo he bajado el coche para el que lo quiera probar el que lo quiera bajar pues que lo descargue cualquier comentario que queréis hacer lo dejáis cualquier duda podéis preguntar en cuanto pueda o responderé y creo que poco más que añadir si alguien consigue configurar a lo mejor el volante o el tema del freno o el tema de la estabilidad del coche para que vaya un poquito más noble pues oye también le agradecería que lo pusiese para probar yo no le he tocado mucho está bastante como suelo llevar yo el volante y como suelo tenerlo yo configurado y sí que es cierto que cuesta un poquito es bastante nervioso y cuesta conducirlo pero bueno aparte de eso lo dicho me despido espero que os haya gustado y que tengáis una feliz feliz día o feliz semana o depende de cuando suba este vídeo pues ya le pues ya le dijeron